Cuéntame cuál es tu éxito, el éxito de Miki de CAI. ¿Qué me puede decir? Trabajo, constancia. ¿Cuál ha sido tú el éxito? Porque un día, Miki, yo te conozco hace muchos años, esto es una progresión, pero un día te levantaste y fuiste como una flecha, solamente para arriba, para arriba, para arriba. ¿Dónde está ese éxito para toda esa gente que nos está viendo monologuistas y los que no lo son? Pues yo disfruto mucho con lo que hago y sobre todo, aparte de trabajo, yo no tengo un trabajo antes, yo creo que es más constancia. ¿Sabes qué te digo? Porque sí, pues es verdad que, aunque esté feo que lo diga, que yo creo que tengo talento para esto, pero si no tienes constancia y he hecho muchas locuras, y lo amaba Finisterra, me he ido al País Vasco, luego me he ido a... Yo vivía en Almería, venía a Valencia, actuaba a López y me volvía a Almería. O sea, eso es constancia, eso es... Yo conozco a todo el público a nivel nacional, está en todos lados. Claro, el sitio es donde no haya estado yo, pero sobre todo es mucha constancia, esfuerzo. El que quiera dedicarse a esto, a la comedia, como yo digo, vivir de la comedia y de esto es mucho sacrificio. Son muchas horas fuera de tu casa, lo importante es que en tu casa también te digan que te apoyen. Porque yo a lo primero tenía muchas dudas, yo cuando empezaba yo no me veía. Y mi mujer me dijo un día y me dice, pues vale para esto. Y voy a decir, tiene que decir muchas veces a otras personas que vale para que tú te lo creas. Y mira que yo ya había estado en el club de la comedia, yo llevaba cinco meses haciendo comedia y estaba jugando con Dani Rovira. O sea, que yo empecé muy rápido. En definitiva, talento y constancia, ¿eh? Miki, talento y constancia, ¿eh? Y sacrificio también. Todo el mundo en su trabajo hace sacrificio, pero el viajar, el levantarte un temprano, acoger autobuses, acoger trenes, conducir, con muchas horas de coches. Yo me he quemado 3 o 4 coches, me he quemado yo de 6 kilómetros. Yo tenía un Córdoba con 700.000 kilómetros.